Día siguiente de la gran locura Como veis, ir a casa de póker supone dos cosas Una, pumpear y ganar mucho dinero Aquí tengo 8000 pavos y aquí tengo una pequeña hole Mirad, eh, mirad Una pequeña hole de 5200 Dos, pierdes la voz Literal, me he quedado sin voz de ese vídeo O sea, no tengo voz por ese vídeo Es la locura más grande que me ha pasado mi puta vida Así que nada, voy a intentar no forzar mucho Como veis no he hecho ni el saludo porque si no me muero Y eso, eh, chavales, nuevo vídeo de Keydrop Tenemos bastante pastuki Dejamos las batallas muy en negativo Y sí, lo primero que voy a probar Va a ser, voy a probar la suerte en mi casa Porque como ya visteis, esto es lo que pasó en casa de póker Quiero ver qué pasa en mi casa Porque no puede ser, es que no puede ser Encima mirad de qué racha venimos Que esto al final fue dinero que le di a Pokermont Y bueno, el pobre no pudo pumpear Y al final me fui yo de su casa con 10.000 pavos extra Y él se fue con cero Entonces nada, deciros el sorteo No sé cuándo estaréis viendo este vídeo Pero ojo, eh Ojo que esto no dura 8 días, eh Esto lo he subido en 2 vídeos Mirad cómo va esto, eh O sea, esto va muy, muy rápido Así que nada, ¿cómo se participa? Sencillo, vas al link de la descripción Entras al sorteo Y con haber depositado ChupaVis en los últimos 30 días Si estás dentro Si eres depositante recurrente Podrás participar seguro Y nada, recordad Que tenéis que usar el código tarifa Lo digo porque tengo que decirlo Pero nada, se pone aquí Lo aplicáis Os dan el 10% Y después depositáis con lo que os dé la gana Skins, Visa, Crypto, lo que queráis Y deciros que si nunca lo habéis usado Os darán 30 céntimos de free En vuestro primer uso ¿Vale? Podéis usar el código tarifa infinitas veces Por eso digo que en el primer uso Os dan 50 céntimos de free A partir de ahí solamente el 10% Es que tío, no quiero forzar Porque de verdad Tengo la garganta muy reventada Y a ver si hay suerte 500 pavis, eh, 4 Un olimpotente Deciros, este vídeo lo estáis viendo Ultra mega adelantado O sea, yo esto lo grabo hace bastante tiempo Entonces, eh, para cuando veáis este vídeo Yo espero tener en mi inventario la haul Hasta que yo no grabe dos vídeos guapos Porque quiero hacer dos buenos vídeos en el canal Yo no voy a retirar la haul Si sale bien la jugada Para casa, si no, no Va, va Hay que ganar, eh Ya sabéis que la red carpet Era una puta locura O sea, era una puta locura esta caja O sea, lo que hizo esta caja No la ha hecho ninguna O sea, le dio un tío un vallo Bueno, bueno Una mariposa Doppler O sea, es una caja de 70 pavos Que le ha visto soltar locuras 70 pavos de caja, eh Mira Mira cómo va este cabrón Mira cómo va este cabrón ¡Oh! 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 Estamos a 40 pavos, eh Estamos a 40 pavos ¡Vamos! ¡Por favor, dime que sí! ¡No! ¡Ay va! ¡Ay va! Se anda Factory New ¡Qué hijo de puta! No me lo creo, eh No me lo creo, tío No me lo creo Va, por favor Pumpeame, cobra Pumpeame, pumpeame ¡No! ¡Factory New! ¡Hala, chat! Madre mía Vale, pues voy a crear la batalla Que hizo Poker que perdió ¿Cuál es la batalla Que hizo Poker que perdió? Todo el rato Esta O sea, como esta batalla No me salga Tiene que salir ya, eh Le meto mil Tomar por el culo ¡Ay! Por cierto El mariposa El Karambit Fada En Keydrop Vale 1.990 Y en Buff Se vende a 2.100 Es de las locuras Más grandes que he visto El Karambit aquí Está más barato Que en Buff Pero esto que coño es Botón Bueno, bueno, bueno Es que no puedo ni gritar Pero es que me iba a cagar En San Dios ¿Qué me estás contando, tío? O sea Llevo en 3 cajas De 200 ¡Pumpeamos 300! ¡600! Minimal War Vale ¿What? Vale más mi Minimal War Que el Factory New Vale, estamos a 400 Se puede Se puede Ahí va, ni de coña No quedan más cajas No, no, la vuelvo a crear, eh No, no, ni de coña O sea, tengo que ganar Venga, va No me jodas Ahí va Bueno, no es tanto 300, vale Venga, va, por favor, tío Por favor, va, por favor Oye Oye, 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 oye Oye Oye, tío No tengo garganta Para cagarme En tantas cosas a la vez O sea No tengo garganta Venga, va 300 pavos, niño Es que de verdad Joder 1800 1800 1800 ¿Cómo? A la filte este Me está tocando los huevos No me gustaría No me gustaría palmarlo No me gustaría A punto que se haga el source 2 Me jodería la puta vida No poder retirar un trillón de skins Pero es que lo que no voy a hacer tampoco es No hacer vídeos guapos Y lo que no voy a hacer tampoco es Sabiendo que me toca ganar Retirar todo O sea Hasta que no gane No retiro Venga, va, tío Rata No me lo creo, te lo juro ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Me voy a quedar sin garganta Factoring in Factoring in 600 600 No, tío Estamos a 500 pavos Una caja Vaya mierda Hola Hola Si esto no sale Le voy a meter Le voy a meter un link en esto Y no es ninguna broma Sé que lo que estoy haciendo está mal Porque no estoy valorando el dinero Es como que Cuando hacemos vídeos loquísimos Es como que pierdo un poco la Todo Pierdo todo Pierdo todo Y dejo ser consciente Lo veo como moneditas Y pierdo un poco la Todo El sentido de la vida voy a perder Pero literalmente no ¡Oh! Ahí está 5.000 Mierda No estamos primeros Hola, tío No Oye, tío Va, 500 pavos Es imposible, ¿no? Se ha perdido el norte completamente ¡Ay, Dios! Madre mía Qué liada Qué liada Qué encerrona Qué Subnormal Vaya encerrona O sea, es una encerrona Porque yo aquí ya no puedo decir Bueno, retiro Paso de la batalla No O sea, en pleno vídeo Lo queréis ver vosotros Lo quiero ver yo He dicho que hasta ahí no salga el profit Y yo soy de Que si toca morir Ahí toca morir Chavales, todo o nada Si no sale Pues mira, hemos perdido el profit No voy a meterle fuego a la hole Pero me va a joder mucho Perder 10 seguidas La verdad Sobre todo cuando el anterior He sacado unos bices Y en vez de valer 3.000 pavos Han costado 800 Ahora Ahora no van a dar nada Ahora no van a dar nada Me voy a quedar sin voz Va, tío Va, va, va Vale, 500 500 Me cago la puta Hoy va Ah, vale Y ese sí vale 500 Es que tío Es que filtre este, tío Vale Vale, 700 Va, vale Vale Estamos a 700 No me lo puedo creer Te lo juro No me lo puedo creer ¿Veis? Por eso no hay que dejarse llevar por las rachas Porque yo muchas veces digo No, no Racha muy mala Toca que devuelva ya Sigo hasta que devuelva Y a lo mejor no devuelve nunca Y me voy a ir al pozo Por pensar que tocaba devuelver Joder Nada, nada Palma Voy a tener que ir a casa de póker, eh Antes de irme a Madrid Porque sí Me voy a Madrid Y Nada, voy a visitar a póker Voy a visitar a póker ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Bueno, tío ¡Ay, Dios! Por lo menos, tío Eh, mira Con esto Enseño a la gente Que en el vídeo anterior Vio que esto era muy fácil Enseño la realidad, ¿vale? Para que nadie la vaya a liar Parda No me lo puedo creer, tío Hacemos una rocket Una rocket es esto, ¿vale? Metes aquí esto Todo lo que gane Lo vuelvo a meter Todo lo que gane, eh Dando por hecho que voy a ganar esto No voy a ganar una mierda Si en buff la hole está a un precio parecido Se acabó el vídeo Y retiro la puta hole Si en buff es mucho más barata la hole La vendo Intento sacar cuchillitos Que se yo que son buenos Y ya está O sea, son buenos para vender en buff Venga, eh Rocket Rocket Se puede Oh, no Bueno, no está tan lejos, eh No está tan lejos Venga, va Ratón, ratón Ahora, voy a irte a tomar por culo No puedo más Ay, va Vale 4.000 ¿Qué dices? Y aquí 5.000 ¿Qué dices, tío? Ay, va, ahí, va Y encima con pegata ¿Pero qué dices? No me merece la hole, eh No me merece la pena Lo vendo Chavales, eh Código tarifal Me cago en mi puta madre Qué petada, tío Tío, como palme y todo, eh 500 papis Vengo aquí Me da igual lo que salga Va a ser muy malo Lo sabía Lo sabía Porque por eso mismo He abierto solo 5 Ahora Pongo aquí Carambit 630% Sí, sí, señor Gracias Gracias Vale, tenemos uno ya Saco otro No me lo creo No te pases Ay, va Qué perro, tío Hay que secar 3 Sí Me grito porque me quedo sin garganta, eh Sí, patina, patina, patina No me lo creo, tío Quiero morirme Qué droga Deja de joderme, tío Vale, qué perro, tío 1600 Con eso No me lo puedo creer, tío Oh Oh Muy bien esto, eh Esto nos va a ayudar un huevo, eh Vale, vamos a hacer una cosa O sea, yo creo que K-Drop Cuando sacas varios ítems iguales Eh Va a buggearse a posta O sea, no buggearse Sino que no te lo da Vamos a probar esto Gracias Vale, con esto tenemos la haul Bueno, tenemos que sentir la haul No, con esto tengo la haul Dámelo, perro Ahí está Los 5000 de la haul Los tenemos ahora Pero son 5000 Me de puta madre O sea, son 5000 pavos Que si yo lo uso para hacer Contratos futuros aquí Me renta O sea, lo dije el otro día en directo K-Drop es la única página Con mercado de skins propios En peer-to-peer Que es capaz de plantar cara A estos precios Bueno, bueno Eh Más barato que en Buff ¿Qué cojones es esto? Bueno, es que de hecho Sabes que te digo Que esto lo vendo Con estos dos Me puedo comprar una haul Y me sobra Tal cual Me puedo comprar una haul Y me sobra para comprar tonterías Pero es lo que os digo Es como cuando depositas con skins Tú vienes aquí Pones el código tarifa Y en las skins Hay muchas que se compran bien Y otras que se compran muy mal Es echar un ratito Pues esto es igual Hay muchas skins aquí Que están de puta madre De precio en el mercado Y otras que a lo mejor Pues no están tan actualizadas Pues vamos allá chavales Último link Por favor, eh No me la tumbes Cerdo Esta es la mejor Ah, no Hoy va a 100 pavos ¿Pero qué hace? Madre mía Venga, va Botón Venga, Botón Se va hoy de Se va de fiesta hoy Le va a caer un bayonete Me voy a cagar en la puta Hoy va Estamos lejos, eh Me cago la hostia Venga, va Por favor Va, por favor, tío No me jodas más 800 No le des más Vale Me sirve que sea 800 Porque si le da 4K Se hemos perdido Con 800 se puede ganar Me cago en la puta Va, por favor, tío Va, por favor Me saca 800 pavos Lía la parda Eh, no me lo creo Hemos palmado ¡Ay, no me lo creo, tío! Hostia, que sí lo hemos palmado, eh No me lo puedo creer Que gastamos tanta suerte aquí Wow, wow Bueno, bueno No vuelvo a ver esto Hasta aquí el vídeo, eh Voy a meter uno O sea, voy a meter uno Gra de Ultraija Si sale esto está muy bien Si no sale esto nada Si sale son 7000 pavos No me lo creo ¡Vamos, joder! Keidron me acaba de devolver todo Haciendo el gilipollas No me lo creo No me lo creo Me acaba de devolver todo en ese upgrade Pues sabéis que voy a hacer Antes de irme Una más de 2000 Y me piro Hasta, chavales Hasta aquí el vídeo Espero os haya gustado Código tarifa Si gano esto Pumpeamos ultra heavy Se acabó el vídeo Y a retirar Y no empezamos mal, eh Vamos Joder, tú Buah Ay, sin voz, tío O sea, no sabía ni qué hacer Está a punto Meter un puñetazo Algo Y digo Ay Venga, patio Uf No me lo creo Vamos a ganar esto, eh Entonces si gano esto Hago la Mega Rocket No me lo creería, eh Puedo ganar 10.000 pavos, eh Y como gano estos 10.000 pavos No los voy a dejar ir Como la última vez Es que pa' qué coño hablo O sea, si gano estos 10.000 pavos No los voy a dejar ir Voy a empezar a sacar Que tengo un montón de vídeos caros Y hasta la próxima Que saque dinero en Keidron Sí, hombre No, no Saco todo Lo tengo ahí en el inventario Lo tengo en el inventario Y ya con el source Que haga lo que quiera Y puedo vender mis cosas Y hacer mis vídeos ¿Qué es esto, tío? Oye, en serio Me acabo de poner el último Bueno, tío O sea, parece que vamos a ganarlo, eh Ha sido Ha sido empezar a hablar Y voy a chanclear, tío Empezar a ganar Empiezo a hablar Y voy a chanclear Venga, toma Por culo 3.000 Este ya ha desaparecido ¿Cuál es la probabilidad De que gane esto? No, no Venga Bueno, chavales Lo voy a dejar así, eh Por lo menos, mira He traído un vídeo muy guapo Que era una de las cosas que quería Tenemos esto de aquí Tenemos los 4.000 No tengo voz Y tenéis el sorteo importantísimo Así que nada, chicos Os dejo Que llego tarde al directo Sí, llego 20 minutos tarde Estamos de 3 a 6 Se os quiere Gracias por haber visto el vídeo Nos hemos salvado Que no sé ni cómo Eh, aprovechen el sorteo Y código tarifa, ¿vale? Cuídense, chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!